Ok, esa rolita es Grimen de Gustavo Zarate En llamas me acosté Y en un lento degradé Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver Una rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás Con los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver No lo sé Cuanto falta no lo sé Si es muy tarde no lo sé Si no olvido moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ahora sé lo que es el perder Y otro crimen quedará Otro crimen quedará sin resolver No lo sé 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 Gracias.